¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Pina, 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 que ya no sepan también Pina, 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 levanto de los pies Pina, 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 pina Pina, 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 pina ¡Vamos a bailar el baile de la vela! ¡Vamos a bailar el baile! ¡Vamos a bailar el baile! ¡Vamos a bailar el baile de la vela! ¡Vamos a bailar el baile! 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 ¡Vamos a ver tus amores y dejarme de quererte! Doy cuidado que la gente de todos se esperará Y la verdad no es decir que un hombre nació ni sueños de fe Se cuidarán de mí que nadie se va ni sufrir Y en esa parte de nosotros mucha gente tara hasta 15 mil Si te gusta mi partito, eso no se va a poder Pues tengo a mi noviecito, que se llama Rafael Es mi amor de mi parado, que te alegra en el corazón Es machote y acortado, que hay mi rito negocio Es mi noviecito, que hay mi noviecito, que hay mi noviecito Es mi noviecito, que hay mi noviecito Es mi noviecito, que hay mi noviecito Si tienes una noviecito, eso no importa lo que Cuéntenme lo que te cuente, tienes que ser para tu corazón Con marido o su marido, yo ya sé que soy feliz Es que tengo una virtud, que no te va dejando bien Elenco, elenco, elenco Y crescero ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!